que mis amigos miren aquí vamos bajando a yuniper point ahí abajo es donde vamos a estar pescando ahí vienen mis hijos traje 2 de mis hijos y ya tenemos las cañas allá abajo vamos a tirarle un rato a la trucha y si no traigo las de la carpa vamos a empezar a tirar a la carpa más de rato este aquí venimos miren muy bonito que está ya tenemos las cañas ya dentro del agua bueno más esperando el pique mis amigos esperamos y tener unas un par de capturas y pues si no pues ya esté queda la aventura con los niños porque ya tenía mucho tiempo que no los traía ya tenía más de un año que no salían conmigo desde que empezó todo lo de la pandemia no los sacaba pero ahora querían venir entonces me los traje es por eso que hoy vengo solo no vengo con mis amigos no cargamos en el carro y pues miren aquí está ahí está una familia pescando que ya estaba cuando yo llegué entonces creo que ya lleva una ya sacaron una ya las montañas ya se está derritiendo la nieve y pues ahí estamos mis amigos chequen bonito lago de big bear espero tener un par de capturas para mostrarles y pues si no pues ahí estamos mis amigos de todos modos aquí va a quedar el vídeo este un saludo para todos muchas gracias por el apoyo por el tiempo que se toman en pasar a ver este los vídeos yo sé que no no son de los mejores a veces no la edición no es de lo mejor pero pues tratamos de de traerles lo mejor que puedo mis amigos entonces y pues ahí estamos mi raza póngase trucha ya saben agárrala el pasito el pasito slow slow está la primera de diego agárrala mi hijo ahí está está la primera de diego cuidado con otra caña mi hijo esta es la primera de diego está bien chiquita ahí está ya a ver digo ahí está la primera de diego espérate espérate a ver digo es esta primera ok échale ahí déjala ahorita la voy a soltar para liberarla miren ahí está la primera de diego ya salió la primera señores y la vamos a liberar te va a tomar un píctor de este a ver trae el net ya ya se fue miren allá va se fue ok mis amigos pues se llegó la hora de lonche miren les tengo que cargar comida porque pues ellos no no aguantan ya les hice unos sándwich a ver Héctor tu sándwich pusiste cústum a ver chips qué le pusiste en medio cachiros cachiros y jamón y cheese este ahí está el diego dieguito es el más chico de de la familia y Héctor es el del medio y faltó Junior este Junior no se quiso levantar entonces miren ya llevamos una truchita ya la liberamos y pues espero y tener otra captura para mostrarles y si no pues de todo modo les voy a dejar aquí el el video ahí está ahí está la segunda mis amigos go ahí está buena esta no no te muevas ahí está 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 ponlo abajo no 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 ven no la OK mira acá anda acá anda acá anda ahora ahora vamos a ir la ahí Ahí está la segunda mis amigos Ve por el stick rojo Corre Esta está buena Ahí está la segunda mis amigos Chequen Amigos miren Así es como estamos atrapando las truchas Aquí en Big Bear Aquí estamos en Juniper Point Así es como yo siempre que vengo aquí a Big Bear Siempre es como le tiro Estoy usando una pesa de un cuarto Con un destorcedor Y la perlita Y luego le tengo un líder de 15 pulgadas Y luego Tengo un anzuelito número 8 El mosquito hook Miren Muy pequeño Con un gusanito con el mealworm Que viene siendo este Miren Viene siendo este Pero así solo Este No funciona Porque tiene que flotar La trucha anda buscando la comida Este En cierta altura No anda buscando abajo Entonces para que flote Miren Este es el que me ha estado dando resultados El El Power Bay El de Huevo de salmón El rojo Entonces Agarramos un poco Y Lo hacemos bolita Y se lo vamos a poner aquí Miren Tapando el anzuelo Vamos a tapar el anzuelo Miren Espero y se esté mirando No sé si se está mirando Porque tengo la cámara aquí en el pecho Entonces Miren Tiene que quedar así Así Si ven que el gusanito se está moviendo Porque lo agarré De la parte de abajo No lo agarré de la cabeza Entonces no lo maté Y este Este Power Bay El rojo va a hacer que Que el gusanito flote Entonces Así es como me está funcionando Mis amigos Espero y les sirva Ahí está la Tercera La está trayendo Héctor Este Me tocó echarle una carrera ¿Por qué? No le jales así Así nomás Así tráetela Así Ahí está la tercera Mis amigos Miren Ahí viene la tercera Del Héctor Bueno es la tercera Del Del grupo de hoy De los minitruchas Miren ahí está Diego Héctor Espérame Espérame Ahí viene Dale Esa está buena Héctor Espérame 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 Al pasito Dale Que no la vayas a perder Ahí viene la truchera De buen tamañito Sácala para acá Dale Dale Sácala 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 ¿Te ayudo? Déjenle ayudo Oh es que está Está peleadora ¿Verdad? Sí Dale No le hace que se vaya Le tomo ya Le tomo ya está Si se va No le hace Trae el net Mijo Héctor Oh tiene un Sácalo 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 Jálale Para atrás Dale Para atrás Dale Para atrás Dale Para atrás Ahí está Ahí está Para tomarte un O trae el stick Hector Diego Miren Ahí está La tercera La sacó Héctor Y esta Creo que Nos la vamos a llevar También Se van a caer Hasta acá abajo Y entonces Si Estos chamacos Andan aquí Buscando Donde divertirse Ya se aburrieron Ya andan acá Reasbalandos En el zacate Buenas tardes Mis amigos Que dice Mi raza pescadora Este Aquí llevamos De regreso Para el cantón Mis amigos Ya Ya terminó Nuestro día Este Tuvimos Unas cuantas Capturas Mis amigos Tuvimos Tres capturas Y pues Una La La regresamos Estaba muy pequeña Este Pero pues Nos fue bien Mis amigos Vine un rato Con mis hijos Y ya estuvimos Un día pescando Sacó una Lector Sacó una Diego Y saqué una Yo Entonces Pues creo que Fue un Excelente día Este A ver cuando Regresamos Otra vez Ahorita la trucha Aquí está Mordiendo Mis amigos Si está Mordiendo Ahorita Big Bear Yo recuerdo Que el año Pasó Para esta temporada Para este tiempo Ya no La trucha Ya se había ido Ya se había metido Más al fondo Ya no andaban En la orilla Pero ahorita Andan en la orilla Mis amigos Este Tuvimos Tres capturas Mi error Fue moverme Del lugar Donde Atrapé Esas tres Y ya Ya no Volvimos A atrapar Ninguna Este Ahí Habíamos tenido Esas tres Capturas Y no Este Nos movimos Y fue Mi error Pero Ni Pex Lo bueno Que salieron Este Esas tres Este Para mostrarles Mis amigos Y pues Ahí estamos Muchas gracias A todos Por el apoyo Y pónganse De trucha Arrasada Ahí estamos Nos vemos En la siguiente Aventura De trucha De trucha